Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video. Soy Mario Álvarez y este canal es Álvarez Viajero. Hoy quiero contarles acerca de este monotrail que yo le llamé el gauchito viajero porque es pura ingeniería gaucha, pura ingeniería argentina, criolla. Voy a contarles toda la experiencia, voy a contarles todo lo que tengo que decir después de haber rodado tantos kilómetros, tantos días con él y que ustedes tengan esa opción, que ustedes consideren si les gustaría o no viajar con un implemento de estos. Bienvenidos. Lo primero que tengo que decirles es que este carrito es ingeniería criolla argentina, es hecho artesanalmente y a ojo, sin tener medidas, sin tener planos, sin tener nada más, construyeron este prototipo, el primer prototipo de ellos en cuanto a monotrails. Y bueno, aquí está. Lo primero entonces es esta llanta, es una llanta de 16. En Perú, en Lima, Perú, tuvimos que cambiar la llanta, poner una llanta nueva y ya estaba completamente lisa. Este amortiguador tampoco es el que traía desde Salta. En Salta instalamos un amortiguador de bicicleta que era como este tamañito. En Abrapampa, faltando 40 kilómetros para la quieca falló, en medio de la nada, es un pueblo muy pequeño Abrapampa. Y pues conocimos a los hermanos Arias, en el taller Arias. Un saludo a ellos que muy amablemente, no solamente repararon, sino que nos regalaron este amortiguador de moto, de una chopper, para que, bueno, el gauchito viajero, este monotrail, pues llegara hasta Colombia. Esto originalmente traía dos guiños, que llaman en Argentina, en Chile llaman gatos, en Colombia llamamos luces direccionales, los traía buenos, con su respectiva instalación. Finalmente tenemos entonces la parte de la carga, donde van todo nuestro equipaje, de verdad que cargamos muchas cosas, yo había dejado equipaje en Lima, en Quito. Creo que el gran secreto y el éxito de este carrito radica aquí, en la conexión entre el carrito o el monotrail con la motocicleta. Contamos con una articulación que permite el movimiento del trail de esta forma, también permite que el trail gire en esta forma, más no haga este giro. O sea, si la moto se acuesta en la curva, el trail también lo va a hacer. Como pueden ver, yo esto le llamo una rodillita, creo que se llama una cruceta. Lo he dejado a medio entrar, para que ustedes puedan ver cómo es el sistema en que consiste. Esta parte de acá termina de entrar bien hasta el fondo, y aquí vemos una vena, la parte más pequeña. Esa vena coincide con este huequito, y ahí ingresamos un tornillo. El tornillo no solamente aprieta, porque aquí como pueden ver tiene un corte, aprieta contra todas estas estrías, sino que también hace de pasador por esta venita que trae aquí, hace de pasador. O sea que no solamente queda apretado, sino que queda bloqueado. Aquí tenemos entonces el cable que viene con los guiños, incluso trae una línea más para un stop que nunca le pusimos. Y aquí se acopla a la moto. Esto se guarda acá, y esto pues queda aquí colgadito de la moto. Sale por un huequito que la moto original tiene acá, y ya les voy a mostrar adentro cómo hicimos. Bueno, voy a quitar aquí la silla trasera, para que ustedes puedan ver, bueno, el mugre que tengo. En estos días transporté el cemento en esta moto quedó así. Este es el cable que viene de afuera. Y bueno, aquí hicimos el correspondiente empalme con cada una de las líneas de los guiños. Y este es el stop, la luz roja y las luces amarillas. De eso se trata la conexión, es algo muy simple. Aquí tenemos el cable, conseguimos este cable de tres líneas, dos guiños y el stop, que nunca le instalamos, pero que ahí estaba. Este sistema, este portal forjas, es un portal forjas genérico que venden aquí en Colombia. Este raje traía este mismo tubo que podemos ver acá, pero invertido. Esta punta acá, esta punta acá y esta cara hacia adentro. Se intercambió su orientación hacia abajo, se reforzó aquí donde va el acople para el monotrail y se reforzó con estas varillitas que van desde acá hasta este tornillo. De esta manera se le dio resistencia a este sistema que ya estaba. Idealmente estos monotrails vienen agarrados de aquí, de la tijera, para que el peso precisamente quede sobre el suelo, sobre la llanta, no sobre el amortiguador, no sobre el monochor. Y era la manera ideal, pero para nosotros por el tiempo no fue posible hacerlo así. Ok, cuando el monotrail es desacoplado de la moto, pues queda así, así era como lo desacoplaba, así cargado, era como lo metía a los hostales, donde estuve, a las casas, a los lugares donde me quedaba. Creo que es práctico, es un poco pesado, es puro hierro, pero funcionó muy bien. Ok amigos, esto es todo lo que tengo que mostrarles acerca de la construcción. Estoy muy, muy agradecido, quiero hacer eso muy claro, muy agradecido con Gaby, Damián, con Luis, con los hermanos Arias en Abrapampa, por toda la ayuda para la construcción y adecuación del monotrail, que yo le llamo el gauchito viajero. Sin embargo, tengo que decir que la aventura con este trail fue algo complejo. No sé si fue por su construcción o pasa con todos los trails, este me limitaba la velocidad a unos 80 km por hora. No podía pasar de esa velocidad, dado que a más velocidad la llanza de atrás empezaba a vibrar, a rebotar. Y bueno, era peligroso, perdía estabilidad, prácticamente viajé desde Argentina hasta Colombia a 80 km por hora, cuando la moto tiene una velocidad crucero que es mucho más confortable, que es mucho más rápida. Lo recomiendo mucho, por ejemplo, en el caso que nos tocó a nosotros, que ya fue un regreso, fue un viaje de unos cuantos días, en el que traíamos mucho equipaje, traíamos compras, cosas que queríamos traer. No saldré a viajar con él desde Medellín, desde casa, creo que se sacrifica mucho la velocidad final, aunque ustedes saben que yo no viajo rápido, pero hay carreteras en las que se puede andar un poco más rápido, se sacrifica estabilidad, se sacrifica la movilidad en cuanto a la reversa, que uno puede regresar rápido, fácil. Puede ser un peligro, muchos carros ya dentro de la ciudad. En Perú un carro lo chocó porque no lo alcanzaba a ver desde su composición dentro del auto. Creo que fue la situación ideal para usarlo. Un regreso en el que uno quiere traer todo lo que ha comprado, lo que ha recibido en el viaje, y bueno, nos sirvió demasiado. Creo que es una de las grandes enseñanzas que yo recibí en este viaje por Sudamérica Moto, esta primera etapa, aprendí que entre más livianos viajes, entre menos cosas lleves, pues mucho mejor. La ruta trae sus dificultades, pero también trae posibles soluciones, así que viajen tranquilos. Esta es mi experiencia, esto es todo lo que tengo que decir acerca de viajar con un monotrail. Ustedes decidirán si lo quieren hacer o no. Igual, este es un monotrail, como les digo, hechizo. Quizás los monotrails de marcas ya especializadas hayan solucionado todos estos problemas de la inestabilidad, de la velocidad final. Así que es todo lo que tengo que decirles. Recuerden que nacimos libres, vivan en libertad. Los espero en una nueva oportunidad aquí en el canal de Álvarez Viajero. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.